Mi nombre es Jorge Velado, soy el Vicepresidente de Eología de Alianza Republicana Nacionalista y te quiero invitar a ti, joven, que vengas a dar tu voto el día 11 de marzo. No dejes que otros decidan por ti. Tómate la responsabilidad para que este país sea un mejor país. Tú, joven, no eres el futuro, eres el presente de este país y merece tu opinión valorarse mucho. Gracias por ver el video.